Ese título de Palma de Mallorca se lo dedicó Juan Carlos a su madre, que había fallecido recientemente. Es muy difícil ahora aquí expresar todo lo que pasa a lo largo de toda una carrera. Lo primero que quería decir es agradecer a todos vosotros el estar aquí a mi lado en este momento. Leighton, muchas gracias a todos los chicos que no habéis hablado español. Creo que recibiré el cariño de todos vosotros en estos momentos, cada uno con sus obligaciones. Creo que no me lo podía imaginar ni mis mejores sueños. Una despedida así de especial, de bonita, teniendo a grandísimos jugadores a mi lado. Pero sobre todo grandísimas personas. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este momento, de verdad. Yo veo tres, números uno. Está Juan Carlos, está Rafa Nadal y está Leighton. Y aquí arriba otras. Cuatro. Pues voy a decir que para mí lo más especial es retirarme aquí en casa. Creo que es lo más bonito que un jugador puede desear. Nosotros, los valencianos o los españoles, pues tenemos la suerte de tener ese torneo aquí en casa y la suerte de poder retirarnos aquí cuando le toque a cada uno. Y antes lo hablaba con David, que creo que es muy especial. Y que en el momento que nos toque a todos, pues vamos a vivir cosas muy bonitas. Y bueno, pues dar las gracias a todos por estar aquí. Para mí ver la pista llena... Para mí ver la pista llena en el doble ya me ha parecido increíble y en este momento tan emotivo ver la pista llena rodeada de tanta gente con tanto cariño para mí es muy especial y de verdad que no lo voy a poder olvidar nunca. Muchísimas gracias. Bueno, creo que son ya las últimas palabras y ahí... Ha mantenido ahí contenida, pero ha mantenido la emoción. Juan Carlos Ferrero. No me gustaría olvidarme de nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, mención creo que a todas las personas que han pasado por mi vida, sobre todo en la carrera tenística, a todas las personas que me han ayudado, aunque sea solo un poquito, muchísimas gracias a todos. Me ha habido dado ese granito de arena que necesitaba para reunir todas las condiciones para jugar a este deporte. Lo he hecho lo mejor que he podido. No lo he hecho mal, no lo he hecho mal. A todos mis amigos, tres copas de ellos, sí. Enrolán Garros, 16 títulos, número 9 del mundo durante ocho semanas. A todos mis amigos, me refiero a todos. Muchas gracias. A Tony, ¿no? Te he dedicado gran parte de tu vida a entrenarme. Y, bueno, hemos pasado muchos momentos muy buenos, pocos malos, así que eso es lo que me llevo. Ahora estoy escuchando con las lágrimas. Yo creo que es el partido más difícil de Juan Carlos Ferrero, este, el que está disputando aquí, en el Ágora, en su casa, ante sus amigos y compañeros y familia. Muchas gracias, Ana, en casa, Laura, padre. Y, nada, es que no sé a quién decir más, David, a all the people from the ATP. Thank you very much, señor Laura. Muchas gracias por estar aquí y lo he hecho. Muchas gracias, chicos. La academia, no me quiero olvidar. La gente. La grada. La academia, en Villena. Y ahí están los futuros tenistas. Los grandes campeones. Muy bien, también, que estará por ahí, no sé dónde. Y ya no sé qué decir más, así que muchas gracias a todos por venir y os espero al siguiente día, que todavía estamos en competición. Bueno, las últimas palabras. Eso es bonito, eso es bonito. También están en competición.